Ahora sí, después de completar la experiencia del libro, nos juntamos y analizamos los resultados y comprobamos que la frecuencia cardíaca varía luego de realizar una actividad física intensa como saltar a la soga. Ahora nos queda por ver si esta variación puede cambiar entre las personas. El análisis de resultados experimentales es una actividad muy importante para los científicos, ya que de ese análisis pueden surgir nuevas preguntas investigables. Se detalla la frecuencia cardíaca de un grupo de personas antes y después de saltar la soga. Varía entre las personas. Entonces, ¿qué factores podrían influir en la variación de la frecuencia cardíaca entre las personas? Supusimos que algunos factores podrían ser el hábito de practicar deportes, el ser fumador o no, la edad, la talla o el peso, entre otros. Y tomamos nota de ellos. Si consideramos que el hábito de practicar deportes puede ayudar a que la variación del ritmo cardíaco sea menor, que nuestro corazón no aumente demasiado sus latidos, esperaríamos que en las personas deportistas la frecuencia cardíaca cambie menos que en las personas con hábitos sedentarios. Si quisiéramos investigar si la condición física es un factor que modifica la variación de la frecuencia cardíaca, deberíamos concentrarnos en valores de personas deportistas y compararlos con la misma cantidad de personas no deportistas. Para analizar esta cantidad de datos, hará falta procesarlos de algún modo. Por ejemplo, para facilitar la comparación, se puede calcular la diferencia de FC antes y después del ejercicio. De este modo, llegamos al único valor fácilmente comparable. Ahora tendremos dos nuevas tablas dadas por las personas que practican o no deportes. Otro dato que debe tenerse en cuenta es que un valor no puede ubicarse en dos intervalos al mismo tiempo. En otras palabras, los intervalos deben ser mutuamente excluyentes. Por esta razón, en nuestro ejemplo, un intervalo termina en X y el siguiente comienza en X más 1. Una vez determinados los intervalos, se puede construir un gráfico de barras con la tabla obtenida. De este modo, podemos decidir si la variación de la frecuencia cardíaca entre personas con diferente condición física es significativa o no. La mejor forma de graficar esto es mediante un gráfico de barras. En el eje horizontal, se representan los intervalos elegidos. En el eje vertical, se grafica la cantidad de mediciones comprendidas dentro de cada uno de los intervalos. ¿Es mayor la diferencia de frecuencia cardíaca en personas no deportistas? ¿Cómo explicarían los resultados? ¿Cómo harían para investigar si la condición de ser fumador influye sobre la variación de la influencia cardíaca?